¿Eh? Combinar correspondencia. ¿Qué era combinar correspondencia? Yo tengo dos documentos. Por ejemplo, yo tengo aquí Iexcursal. Avenida... ¿Cómo es? Avenida... ¿Cuál es la dirección? O sea, que vais a un sitio que no sabéis la dirección. Dice, ¿dónde está? No sé. Sin número... 11.206, es decir... 11.202. Vale. Estimar... No sabemos. Le informamos... De que... Le ha tocado... Un... No sabemos el qué. ¿Vale? Aquí vamos a poner... Muy bien. Esto por un lado. Este es el documento. Yo lo guardo y le digo... Carta base. Por ejemplo. Ahora me hago una tabla. En otro nuevo hago una tabla. ¿Os acordáis o no? No, porque si no... La tabla va a tener... ¿Cuánto era? Nombre, apellido, sexo y premio. Era, ¿no? Por ejemplo. Por poner algo. Nombre... Apellidos, sexo y premio. Yo soy el único profe que puedo hablar de sexo en clase y nadie le dice nada. Virce, sexo o... Que te lo digo yo. Que soy... Un tío. Ariana Grande, venga. A ver si viene. Oh. Bueno. Si es un tío... Vamos a ser el hermano de Ariana. Ariana Grande. Oh, qué nombre más chulo, ¿no? ¿Eh? Ariana Grande. Este le ha tocado un chalet. Venga, ¿quién más? Cristina, ¿qué más? Salse. Salse. Tiene una tía, ¿no? Tiene una tía, ¿seguro? Sí. Esperemos a ver. ¿Qué te ha tocado? Una casa en Madrid. Venga, casa en Madrid. Zaira. Zaira, ¿qué era? Y una Zaira como el torero, ¿no? Este que era hermana de Kiko. ¿Qué te va a tocar? O sea, te dicen... Toma el premio que quieras y no se te ocurre nada. ¡Iván! Aquí. ¿Cuánto? 10 millones de euros. 10 millones de euros. Guardábamos la tabla. A ver si va a acordar ahí todo por mañana. Digo, para el miércoles. Vale, tiene que practicar. Si no os acordáis, yo suspendo todo y ya está. Tabla de datos. Y ahora me iba a... Esto lo cierro. Me voy al documento y hacía... Correspondencia. Iniciar. No, dejo que lo copiéis. No os preocupéis. No os preocupéis. Iniciar combinación de correspondencia. Carta. Luego había que darle a seleccionar destinatario. Seleccionar destinatario. Usar una lista existente. Y aquí hay que seleccionar el archivo con la tabla que hemos hecho. Que acabamos de hacer. ¿Vale? Entonces le doy aquí. En este detalle. Usar una lista existente. Seleccionar la tabla que está aquí. ¿Qué nos hace? ¿Dónde lo he guardado? ¿Dónde lo has guardado? No me acuerdo. La veré guardado en mis documentos. La veré guardado en mis documentos, ¿no? Eso es el pasado. ¿Qué hago? Si no me acuerdo dónde lo he guardado. Le doy archivo. Abrir. Resiente. Está aquí, ¿eh? No hace, y yo. Me está tangando. Vamos a ver. Destinatario. Cursar 2016. O hace. Aquí está. Tabla de datos. ¿Vale? Luego le doy a. Insertar campo combinado. Y ya lo capturó y lo dejo ahí, mira. Le doy a insertar campo combinado. Y tiene que dar. Estimar. Ahora lo voy a poner como tiene que dar. Ya está. Insertar campo combinado. Sexo. Estimado. Luego. Nombre. Apellido. Y le ha tocado un. Premio. Ya está. Hay que ir metiendo campos combinados. Y luego. Vista previa a los resultados. ¿Vale? Ya os digo, la carta es eso. Pero quien la ponga más bonita, porque tiene más notas. ¿Cómo no? Luego es. Ver datos combinados. Y finalizar e imprimir. Va a ser ver datos combinados. Vista previa. Perdón. Vista previa a los resultados. Ya sale estimado José Luis. Me voy para adelante. Estimado Ariano Grande. Estimada Cristina. Estimada Zaire. ¿Vale? ¿Cómo es? Vista previa a los resultados. ¡Hala! Hay un montón de cosas. ¡Que va a caer!